Sabemos que hay un tramo, creo que es de Cochabamba, Chota me parece, que falta terminar, se va a hacer de todas maneras. La gente no tiene por qué perjudicarse, pero tampoco podemos permitir que los proyectos donde no está claro, no se resuelva primero. Porque lo último que queremos es que haya corrupción, lo último que queremos es que la plata que les pertenece a todos ustedes no sea bien utilizada. Porque las cosas tienen que hacerse bien. Y yo lamento que Guambo, que es un distrito tan antiguo, recién tenga su carretera. Por eso es importante trabajar con sus alcaldes para que nos hagan llegar los proyectos y es importante que esos proyectos estén bien hechos. Porque en la mesa de trabajo del Ministerio de Vivienda hay rumas de expedientes que presentan para agua y desagüe, pistas y veredas, polideportivos, mercados. Que ojos, señores alcaldes, tenemos un programa para hacer polideportivos y para hacer mercados, pero hay que presentar ese proyecto y nosotros le financiamos. Pero cuando presentan, a veces presentan y no están bien financiados. Hemos encontrado casos de proyectos que ponen por 20 millones y cuando lo examinamos vale 10 millones. Entonces, no podemos permitir eso. No se puede permitir eso. Entonces, tenemos que estar examinando proyecto por proyecto para que la plata no se despilfarre. O no se tiren la plata y después se escapan. Y después no los ves, nunca más los ves. Entonces, estamos cansados de la corrupción. Estamos cansados de los manejos populacheros, donde muchas veces se le ha ofrecido cosas, obras y no se hacen. Tenemos que hacerlas juntos. No podemos pelearnos. Pero también tenemos que caminar derecho. Cajamarca es una región rica. No podemos decir que no lo es. Pero también hoy día es la región más pobre del país. Y eso hay que resolverlo. Como una región con tantos recursos, es la región que hoy día está en la cola. El nivel de crecimiento está encabezando la lista de la pobreza del país. Hoy día no podemos esperar más. Hoy día ya hemos anunciado que vamos a acompañar al gobierno central. Quiera o no quiera su gobierno regional, vamos a acompañarlos para que desarrollen sus obras. Porque no podemos permitir que el pueblo se siga demorando en el desarrollo. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un llamado a las autoridades cajamarquinas que vengan a Lima. Que traigan sus problemas. Para tratar de resolverles cada uno de sus problemas. En lo que es carreteras, estamos invirtiendo cientos de millones. Cajamarca merece la conectividad. Porque Cajamarca es una región tan grande como Arequipa, Cusco, Acash, La Libertad. Pero todas esas regiones están encabezando hoy día el crecimiento económico. Sus aeropuertos se están convirtiendo en aeropuertos internacionales. Se están resolviendo grandes proyectos de desarrollo de infraestructura. Grandes proyectos hidroenergéticos. Grandes proyectos extractivos. Y que están mejorando las condiciones económicas de su población. Cajamarca no puede ser la excepción. Así que hoy día aprovechamos en huevos para comprometernos más. Meternos más en la problemática de Cajamarca. No podemos simplemente esperar las cifras de la pobreza que nos demuestren que Cajamarca está en la cola. Por eso nos comprometemos hoy día más con los ministros de Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Salud, de Transportes y Comunicaciones, del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Para mejorar y expandir los proyectos, los programas sociales, los proyectos de desarrollo. Porque hoy día Cajamarca tiene que tener una luz al final del túnel. Y quiero que esa luz al final del túnel sea el desarrollo a través de obras. A Cajamarca, en lo que sea agricultura, ganadería, programas productivos, piscigranjas, que podemos trabajar juntos para crear economías en los diferentes distritos de Cajamarca. Tenemos que trabajar también lo que es la conectividad que habló el viceministro de Transportes y Comunicaciones para que haya mercados dentro de la región de Cajamarca. Tenemos que continuar avanzando en lo que es la longitudinal de la sierra que pasa por Cajamarca. Así que seguiremos viniendo a Cajamarca. Vendré, también vendrá Nadine, que es cajamarquina de origen. Vendrá también a saludarlos y a ver el programa para los mujeres. Para desarrollar de las manos para los mujeres sus programas. Para poder desarrollar Cajamarca, Chota, Utero, Jaén, Guadalajos, Guamamarca, Selení, Santa Cruz, tantas otras provincias que tienen Cajamarca, poder desarrollarlas para que no haya desigualdad acá. Un mensaje de desarrollo, un mensaje de inclusión social, un mensaje claro de que no vamos a perdonar la corrupción en Cajamarca. No vamos a perdonar que se hayan robado plata. Así que seguiremos avanzando y trabajaremos transparentemente. Porque de lo que se está hablando acá es de plata del pueblo, que tiene que ir para el pueblo en proyectos que beneficien al pueblo. Así de sencillo. No hay otra cosa más, no hay otro discurso. Y dentro de ese marco de lucha contra la corrupción, de desgrinde, contra los proyectos sobrevaluados, que le ponen más plata a ese proyecto, particularmente en campañas electorales, vamos a rechazar todo eso. Y fuera de todo eso, seguimos trabajando con Cajamarca. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que diga López, que diga Chota, que diga el pueblo de Cajamarca! Muchas gracias.